Muchos se preguntan en dónde invertir para este año 2023, así que dije voy a hacer un vídeo donde voy a explicarte desde mi opinión y obviamente mi planificación los 5 proyectos en los cuales yo voy a invertir tiempo y dinero en este año 2023. ¿Quieres saber cuáles son? Quédate hasta el final de este vídeo. Amigos emprendedores, ¿cómo están? Soy Brenner Vera y estamos aquí nuevamente en el canal retomando y recuerda que estamos activos en los dos canales de YouTube. Este es mi canal principal y mi canal de Brenner Vera Inversiones, así que suscríbete y activa todas las notificaciones por allí. Recuerda fijado en el primer comentario el enlace de mi comunidad rotita para que puedas unirte y no perderte nada de información. Lo mismo de sígueme por mis redes sociales. Esta es una gran interrogante y muchas personas me preguntan, me dicen Brenner, invierto en esto o revisa este proyecto, chécalo, ¿consideras que debo invertir? O algunos me mencionan Brenner, ¿dónde tú vas a invertir, dónde tú recomiendas invertir? Cabe mencionar que este vídeo no es una orientación financiera, sino que voy a mencionar lo que yo he considerado dedicar tiempo y dinero para este año 2023. Primero, el proyecto más importante de todos yo considero que soy yo mismo. Es por eso que el primer proyecto es invertir en mi mente. Si yo quiero llegar a generar mayores resultados hasta los cuales yo he generado, entonces debo de capacitarme, debo de pagar mentoría, debo pagar cursos, asistir a capacitaciones, vivenciales, virtuales, lo que fuese. Pero yo debo de llenar mi mente con mayor información. Y de preferencia, obviamente, las personas o los mentores que ya lograron las cosas que quizás yo ya logré. Porque obviamente, si ellos ya están en ese punto, tienen información de valor que a mí me puede servir. Yo soy fiel creyente de la frase que dice vacía tus bolsillos para llenar tu mente, que tu mente va a llenar tus bolsillos. Si tú estás dentro de los negocios y las inversiones, recuerda que la mejor manera de reducir el riesgo en los proyectos es la información de calidad y el tiempo en el cual tú tienes. Así que este año 2023 voy a compartir con ustedes las capacitaciones o las mentorías en las cuales yo voy a estar realizando para compartirlo junto con ustedes. Proyecto número 2. Ustedes ya saben, yo estoy dedicado al tema del arbitraje deportivo. Es uno de los proyectos que me viene generando mayor rentabilidad. Y es por eso que este año 2023 dije, si yo quiero seguir creciendo y obviamente queremos que este movimiento se haga más grande y mayor cantidad de personas o volumen de personas se sumen a la comunidad. Entonces voy a dar apertura a poder comenzar y abrir salas de operaciones. Para los que quizás no saben que es una sala de operación, es un sistema de inversión en arbitraje deportivo que va a trabajar dinero por ti. Esto implica traders, personal operativo, personal, bueno que son los traders, personal administrativo. Así que si tú estás interesado quizás en abrir una sala, obviamente ponte en contacto conmigo porque de esa manera podemos seguir creciendo y avanzando. Así que salas de operaciones considero que sería uno de los mejores proyectos para invertir mi tiempo y dinero. Número 3. Trading de casino. Específicamente trading de ruleta. Probablemente muchos cuando escuchen este vídeo dirán, Brenner pero que es trading de ruleta, que es trading de casino, jamás he escuchado. Y muchos quizás pensarán de que eso no es un tipo de inversión o dirán, eso es apuesta, es perder dinero, es ludopatía. Pero muchos me han dicho lo mismo cuando yo empecé a ejercer o realizar, a publicitar, a capacitar sobre el arbitraje deportivo, las llamadas surfets. Amigos, este es otro océano azul y efectivamente necesitas capacitarte, tener la base para poder generar. Entonces ahí viene el interrogante, ¿se puede generar dinero por medio de los juegos de casino? Claro que sí. Hay un nuevo tipo de inversión, un océano azul que se llama trading de ruleta. Y voy a estar compartiéndote información también por medio de mis canales para que tú puedas capacitarte y saber cómo funciona. Así que no te despegues. Trading de ruleta es otro proyecto. Es el tercer proyecto donde yo voy a direccionar tiempo y dinero. Número 4. Voy a dedicarle mayor tiempo y obviamente también dinero a las criptomonedas. Y cuando hablo de inversiones en criptomonedas, obviamente es un mundo bastante amplio. De hecho, estoy teniendo mayor actividad en mi canal de Brenner Vera de inversiones, un poco más sobre criptomonedas. Así que por ahí ve y suscríbete también. Y sobre todo, estoy destinándole ya un poco más de tiempo a inicios de este año en lo que respecta al arbitraje de criptomonedas o arbitraje financiero. Y te voy a compartir lo que yo vengo haciendo en cada aspecto en lo que respecta al mundo y al ecosistema de las criptomonedas. Y finalmente, el quinto proyecto al cual decidí dedicarle mis activos, estoy hablando de inversiones inmobiliarias y bienes raíces. Esto es algo que yo ya he querido iniciar hace algún tiempo atrás, pero por temas de tiempo y múltiples proyectos que he venido manejando, se me hacía un poco complejo. Voy a hacerme espacio, agenda, a pesar de muchas cosas que tenemos encima. Y obviamente esto también es gracias a mi equipo porque no voy a poder manejar todos los proyectos yo solo. Pero voy a entrar, incursionar en el mundo de las inversiones inmobiliarias y bienes raíces. Así que por allí, obviamente, conozco ya algunas personas con las cuales estamos en conversaciones para finiquitar ciertos proyectos. Y obviamente eso es abierto para todos. Espero de que estos cinco proyectos que te comparto, si te interesan, buenísimo, escríbeme para que por ahí podamos ayudarte. Pero en general, yo siempre he dicho, un inversor, un empresario o un emprendedor, como gustes llamarlo, debe estar abierto a todas las formas de inversión. Así que también la invitación es para ti. Si tú tienes algún proyecto que consideras que es rentable, sostenible y escalable, por favor comunícate conmigo para poder evaluarlo. Y si es así, lo podemos agregar en mi top de proyectos que voy a destinar tiempo y dinero para este año 2023. Queridos amigos, finalmente estamos cerrando este vídeo. Espero que te ayude. Y obviamente, déjame tu like, comparte este vídeo para que lleguemos a más personas. Y atento a toda la información que se viene. Soy Brenner Vera y nos vemos en el próximo vídeo.